Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La víctima Yusberli Dariza Herrera, de 25 años, era nativa de la provincia de San Pedro de Macorís y llevaba al menos tres años viviendo en la ciudad corazón. Aparentemente es alguien de confianza, porque la puerta no fue violentada, no fue un modo. Inclusive luego que salieron, cerraron la puerta. El cadáver de la dama fue hallado arropado entre sábanas y con el aire acondicionado prendido en una habitación. Los parientes indican que tras varios días sin saber de Yusberli, acudieron a la casa donde la hallaron muerta. Estudiado aquí, trabajaba. Trabajaba. ¿Dónde laboraba ella? No sé, realmente no. Muy impactante porque quedo en el frente y me desayuné como a las ocho, que veo dos policías ahí en el frente. Quise preguntarle, pero como la edad de uno no le permite ser tan imprudente, pues me quedé así solamente escuchando. Las autoridades hicieron el levantamiento esta mañana trasladando el cuerpo sin vida a la morgue del cementerio del Ingenio para los fines de ley. Por el caso, la pareja de la víctima se encuentra apresado bajo investigación, mientras en el lugar los vecinos afirman no haber escuchado disparos. La medida de impedir el acceso al Palacio de Justicia ha sido adoptada para evitar la presencia de miembros de presuntas bandas, conocida como los Trinitarios y Latin Kings. Abogados, periodistas y empleados de los togados solo pueden entrar a estas instalaciones. El abogado Mayovanés Reyes se mostró a favor de que se persiga y se castigue el crimen organizado, pero a su entender, a los demás casos debe dársele importancia. Tienen un cerco que hasta para la persona entrar al Palacio de Justicia, entonces eso es lo preocupante, que la Fiscalía, el Ministerio Público a veces tenga un trato especial para determinados casos. Entonces la justicia debe ser igual para todos, a cada ciudadano dominicano debe aplicarse el mismo peso de la ley. Donde el Ministerio Público tiene cientos de elementos de prueba, incluyendo la prueba de que esos imputados tienen todos, la mayoría, antecedentes criminales por homicidios, por asesinatos, por drogas, por violencia, incluyendo las pruebas de las evidencias que a ellos se le ocuparon de que pertenecen a una organización criminal, especialmente de los Trinitarios. El Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo para los demás 39 imputados de la presunta red. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.